¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él acabó la pobreza y con gran tristeza se nos fue su ausencia como pesa Ese 27 del mes de febrero nunca terminó el 7 de mayo Del 81 cuando miro el sol de primero siempre bien sonriente siempre muy sincero Amigo verdadero con las damas todo un caballero Pasión por el soccer El número 7 en su espalda portó Y a varios equipos le estaba la mano y los patrocinó y se miraba Como hacía favores y nunca cobraba y no la pensaba Ya sabían cómo era la guayaba La plaza del pueblo guarda las historias que el niño vivió Como le encantaba Era enamorado y un gallo que no se rajaba Y el gusto de ver cuando un gallo peleaba También le apostaba El juego de naipes no faltaba Le gustó lo bueno La ropa de marca siempre lo vistió Andando en terreno Chanel, Maserati, Cherokee, X6 se movía Y en cada ocasión de eso no dependía Él solo sabía Sus tristezas y sus alegrías A mi madrecita Mis hijos y hermanos Yo ya estoy con Dios Le encargo a mis plebes Mi carnal fue el que no me defraudó Y sigan firmes Me voy Pero como duele despedirme No será imposible El cielo me espera Y debo irme